Hola, estamos acá con Gabriel en la Biblioteca San Javier La Loma. Sí, Biblioteca Pública Piloto Fidel San Javier La Loma. Usted conoce su tema. Bueno, Gabriel, cuéntame cómo está el proceso que una vez fue hiperbarrio, convergentes, acabo de recibir un nuevo premio. Cuéntame, hazme la historia completa, la trayectoria desde que empezaron hasta ahora. Bueno, vamos a tratar de, como piden siempre en las reuniones, de ser breves. Eso. ¿Qué somos hoy? Hoy somos una comunidad de práctica, una comunidad de práctica que tiene tres líneas de trabajo. Una de ellas es todo el ejercicio de rescate, dinamización de la memoria local. En una segunda línea tenemos todo el trabajo que tiene que ver con documentar y contar las problemáticas actuales a través de ejercicios de periodismo ciudadano y comunitario. Y nuestra tercera línea de trabajo hoy es el Laboratorio Social de Aprendizajes Colaborativos. Es el Laboratorio Social de Aprendizajes Colaborativos, hoy tiene tres proyectos que nos tienen un poco metidos en la tarea de absorber buena parte del tiempo que invertimos en este proyecto. Esos tres proyectos son el ejercicio mapeado social y comunitario, o sea, hacer nuestros propios mapas. Es básicamente una reacción a una problemática local y nos metimos hace unos cinco años a hacer nuestros propios mapas. Hoy el territorio más densamente mapeado de Antioquia en Open Stream Map es La Loma, la vereda de La Loma en el corregimiento de San Cristóbal, en la Comuna 60 en Medellín. Justamente con ese ejercicio de mapeo comunitario, en enero nos entregan el Premio Internacional de Uso e Innovación de Tecnologías en Bibliotecas Públicas por Eiffel. Eso nos lo entregan ahorita en agosto en Francia. ¿Por qué finalmente lo quegramos traducir todos esos mapas en un servicio bibliotecario que pueda ayudar a las comunidades a nivel local hoy? El segundo proyecto que tenemos es el ejercicio de agricultura para perezosos, que apunta básicamente a tratar temas de seguridad y soberanía alimentaria, fundamentalmente apostando a una cosa y es a que las señoras tengan en las casas, en los antejardines, en las paredes y en los techos, lo que necesitan para echarle a las ollas. Son ejercicios de agricultura que apuntan a hacerla tan efectivamente que la gente tenga tiempo de hacer la siesta como lo plantea Amazano o Fukuoka. Es importante para nosotros, ¿por qué? Porque estamos aportando a resolver un problema de hambre, de hambre real. Entendiendo pues que el hambre en el mundo es una realidad que nos afecta a todos, la relación con el medio ambiente, los de residuos sólidos, el manejo del agua y otras cosas. Pero fundamentalmente queremos trabajar ese tema, ese proceso llevamos ya año y medio. Y hoy tenemos algunos prototipos de huertas funcionando en el territorio, más o menos son unas 10 en este momento. Y se están montando unas grandes huertas comunitarias que van a apuntar a capacitar gente dentro del territorio. Ya están en Bellavista, Loma Hermosa y San Gabriel. Tenemos huertas que superan los 600 metros cuadrados y donde se viene trabajando con la gente. Y el tercer proyecto dentro de la línea del laboratorio es nuestra red, nuestra red LALOLIF. O sea, es un proyecto de red que llevamos fantaseando con él hace unos 7 años y que hoy nos permite consolidarse desde hace más o menos 6 meses con la instalación de los 3 nodos que nos permiten tener una red funcional a través de la cual ponemos en ella servicios y hoy vamos a implementar otros nuevos. Justamente con ese proyecto de nuestra red, LALOLIF pretende comunicar la Loma. En situaciones de emergencia pretende resolver unos problemas de información. y apuntado ya a que con ese proyecto nos ocurre que nos acabamos de ganar el premio internacional Chris Nichols de Solar Libre y básicamente la intención es sumar a eso que ya venimos haciendo. Hoy eso es convergentes. ¿Qué arrancó siendo? Arrancó siendo un grupo de usuarios en una biblioteca. Inquietos, preguntones, problemáticos, canciones. Así como Catalina.